Hola que tal están Androevolutions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Yo soy LuisCaba97 y en este video te traigo algunas aplicaciones increíbles para tu dispositivo con Android Sin nada más que decir, comenzamos con este video Antes de comenzar con las aplicaciones amigos, quiero mandar un saludo especial a Benny Valente Que compartió esta personalización en el grupo de Facebook Nos dejó el wallpaper y este widget que él creó Muchísimas gracias Benny y bueno si quieren replicarla van a tener todos los archivos necesarios aquí debajo en la descripción Justo debajo de las redes sociales del canal Entonces amigos también si quieren aparecer en un video como este, compartan sus personalizaciones en el grupo de Facebook Van a tener el enlace aquí debajo en la descripción para que solamente envíen su solicitud y en breve los estaremos aceptando Ahora si continuamos con las aplicaciones Bueno amigos comenzamos con esta primera aplicación Aclarar que ya estuvo hace un tiempo en el canal a manera de review completa Van a tener ese video aquí en una tarjeta para que la conozcan a fondo El día de hoy traemos la actualización la cual nos permite vincular mediante Chromecast esta aplicación Que les explico un poquito, nos permite acceder a todos los archivos de nuestra PC Música, videos, fotos, archivos como los de Word, como los de Excel, etc O sea toda cantidad de archivos que deseemos pasar de nuestra computadora a nuestro smartphone Sin necesidad de cables, sin necesidad de estar en casa Porque eso lo podremos hacer estando en la calle, estando de viaje Donde estemos podremos acceder a los archivos que tenemos en nuestra PC Ya sea Windows o ya sea Mac Así de sencillo, compatibilidad con todo amigos Esta super padre la aplicación, es lo que quería mostrarles Por eso les digo, por ejemplo tenemos videos Tendremos estas categorías Lo que son todos, películas, videos de casa, TV shows e incluso GoPro Vamos a entrar por ejemplo aquí a todo Y yo por ejemplo tengo por aquí algunos videos Estos yo aquí tengo las opciones de descargar, exportar o abrir en De esta manera es como podremos acceder a todos los archivos amigos que tenemos por acá en nuestra computadora Como les digo, no hace falta estar en el mismo lugar que la computadora Podremos estar viajando y de una vez por todas podremos acceder a todos estos archivos El único requisito es que nuestra computadora esté encendida para que funcione a manera de servidor Un servidor que es creado por nosotros mismos gracias a esta aplicación La verdad es que está bastante padre amigos Así que por ejemplo les voy a poner por acá algún video Tenemos uno de borrachos que dan risa por ahí descargados en nuestra computadora Pero bien, simplemente entramos Acá está amigos La verdad es que está muy muy padre esta aplicación Ahí se me atravesó un mosquito Y la verdad es que está super 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 esta aplicación Se los dejo aquí debajo en la descripción amigos Para que la puedan descargar y disfrutar de Jownity Ahora pasamos con esta segunda aplicación llamada Mis Marcadores La cual vamos a pasar por acá Nos permite ver todo, todo, todo lo relacionado con los deportes Ya sea fútbol, tenis, etcétera Hay un montón la verdad No nos vamos a quedar solamente con un deporte Sino que podremos acceder a las estadísticas A las clasificaciones de cualquiera de ellos Y de todos los países habidos y por haber Entonces por ejemplo tenemos la opción de todos Donde veremos los partidos que se van a jugar Los que ya pasaron, etcétera En directo, pues como su nombre lo indica Los partidos que se están jugando en este momento Tendremos de todos los países Podremos ir a Mis Partidos En dado caso de que por ejemplo Yo quiero seguir este de Atlas contra Linares Pues simplemente espero que cargue Y le voy a dar acá en la estrellita como favorito Entonces ya tenemos uno agregado a Mis Partidos Y por acá me estaría notificando A manera de notificación push Lo que vienen a ser los goles Si sacaron una tarjeta Si hay medio tiempo Si se acabó el partido Todo esto me lo va a hacer llegar por medio de notificación Lo cual está bastante padre Por último mi opción favorita La de clasificaciones Por aquí podremos ver todos los países Yo me voy a mi país México por acá rápidamente Selecciono la liga que me gusta La MX Que es la de primera división en mi país Y selecciono el equipo al cual le voy Pumas de la UNAM Entonces ya que carga Me muestra todo, todo, todo O sea los partidos que ya pasaron Los partidos que por acá van a jugar Veamos por aquí tenemos Pumas contra Toluca Es el próximo Entonces puedo entrar aquí Y ver bueno ok El partido va a ser el día 16 de este mes A las 12 de la mañana O 12 de la tarde Entonces la verdad es que está bastante padre Y yo por acá ya podría activarlo Y quiero añadirlo Le pongo que sí Y ya tengo a Pumas en mis equipos Una aplicación muy muy buena amigos La verdad para el tema de los deportes La verdad es que me gustó muchísimo Y por eso quería recomendárselos en este video Descárgala Vas a tener todos los enlaces Directo a la Play Store Aquí debajo en la descripción Y bueno amigos Llegamos con la última aplicación Llamada Pixel Launcher Seguramente ustedes ya han escuchado hablar acerca del tema Porque bueno Bueno recientemente Google lanzó sus dispositivos oficiales Los Google Pixel Y bueno esta es la interfaz O el launcher oficial de estos dispositivos La verdad es que me gustó mucho Es muy sencilla Pero nos brinda todo lo que necesitamos Por ejemplo acá tendremos aplicaciones Que podremos ir lanzando Es decir podremos poner más por acá En el dock Que tendremos aquí debajo Vamos a agregar Spotify Y también podremos ir agregando acá A las pantallas o a los escritorios La verdad es que esta bastante padre Presionamos Tenemos lo típico Fondos de pantalla Widgets Y la configuración Que no es muy amplia La verdad Sugerencias de aplicaciones Y mostrar Google App Lo que es Google Now Que tendremos precisamente por acá Que considero que es uno de los mejores asistentes De búsqueda a día de hoy Tendremos también por acá La fecha en la cual nos encontramos Esta bastante padre este launcher Muy sencillito Pero la verdad Muy muy padre Que más podremos ver Que si nosotros queremos agregar Fondos de pantalla Tendremos que descargar Una aplicación extra No viene al momento de instalar El APK de Pixel Launcher Incluso si presionas Por acá en fondos de pantalla Te va a dar un error Por lo tanto Te dejaré ambas aplicaciones A manera de APK Aquí debajo En la descripción Entonces la verdad es que Espero que te haya gustado Este launcher Me gustaría que aquí debajo En los comentarios Me hicieras saber Que opinas De estos dispositivos Los Google Pixel Y también en específico Que opinas De esta nueva interfaz Más limpia Más pura ¿Qué opinas? Hazmelo saber amigo Aquí en los comentarios Bueno amigos Pues espero que les hayan gustado Estas aplicaciones Ya saben que si es así Me pueden ayudar muchísimo Dándole un like A este video Y compartiéndolo Por sus redes sociales También antes de terminar Quisiera mandar saludos A varias personas Martín Martínez King Android Y Santis B Gamer Pro Estas personas La verdad es que Les agradezco también muchísimo Porque día a día Están ahí comentando Los videos Están en el grupo De Facebook Por ahí comentaron También están compartiendo Personalizaciones Y todo esto Si tú también quieres Que te envíes saludos Si quieres compartir Tu personalización O simplemente pasar Un buen rato Te invito a que te unas Al grupo de Facebook Que vas a tener El enlace Aquí debajo En la descripción El grupo oficial De Android Evolution En Facebook Entonces amigos Pues la verdad Que muchísimas gracias Por ver este video Vas a tener aquí debajo En la descripción Mis redes sociales Por si quieres ver Todo el contenido Que vamos publicando Día con día Fotos en Instagram Los snaps Que también ando por ahí Activo Ya sea también Las publicaciones En Facebook Y en Twitter Los espero por ahí amigos Les agradezco Que hayan visto este video Nos vemos En la próxima evolución Chao